hola hola mis amores cómo están bienvenidas una vez más a mi canal muchas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy te comparto una galería de imágenes de hermosos vestidos bonitos sencillos cómodos y frescos para el día a día así que espero que te guste mucho te quedes hasta el final me regales un like comentes compartas te suscribas actives la campanita de notificaciones para que así youtube te diga cada vez que yo suba un vídeo nuevo y no te lo pierdas así que sin más nada que decir hasta un próximo vídeo bye bye he's got those strangers strange your eyes stranger eyes and he could be water like water like water like but he's got those strange your eyes strange your eyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!